Hola familia panadera, ¿cómo estamos? Ya estamos de regreso una vez más para aprender a preparar una nueva receta de panadería. En esta ocasión vamos a aprender a preparar unos ricos y deliciosos polvorones. Para ello necesitamos pesar medio kilo de harina, ya que esa es la cantidad que yo voy a preparar. Aquí tengo mi medio kilo de harina, y la voy a dejar acá a un lado. También vamos a utilizar 250 gramos de azúcar. Aquí tenemos nuestra azúcar. Vamos a utilizar 250 gramos de mantequilla. La cual subimos a la báscula para pesarme. Aquí está 250 gramos de mantequilla. Vamos a utilizar también 25 gramos de royal. Conocido también como polvo para hornear. Ahí está. 25 gramos de royal. Pero el royal se agrega a la harina. Esta receta es un pan rápido. También le podemos preparar algo similar a las galletas que preparamos en un video anterior. En este paso tenemos que incorporar la azúcar y la mantequilla. Hasta que formen algo similar como una pasta. Una vez que ya tenemos nuestra mantequilla de esta forma, vamos a utilizar leche. Yo aquí tengo 150 mililitros de leche. Que son los que voy a utilizar para estos polvorones que vamos a preparar. Le agregamos la leche poco a poco. Aunque esta mantequilla que estoy utilizando, estoy sintiendo que viene muy... Que trae mucha agua. Porque como siempre que preparo este tipo de pan, me he dado cuenta de como debe de ser más o menos la consistencia que debe de tener la mantequilla y la azúcar ya incorporada con la leche. Y así como está ahorita, miren, se siente que está bien. Pero todavía me sobran aproximadamente como... Como 75 miligramos de leche. Vamos a agregarle solamente un poquito más. Una vez que ya tenemos nuestra mantequilla, azúcar y leche incorporadas, ahora podemos proceder a mezclar la harina. Yo lo que hago para que no me vaya quedando dura o que quede dispareja, es que agarro toda la harina y la integro de un solo jalón. Y así... Así... Luego, como ustedes ya saben, lo que hago es simplemente incorporar. Y aquí es donde nosotros vamos a ir sintiendo si realmente estábamos bien al calcular la cantidad de leche que manejamos o nos equivocamos. Pero como les digo, que yo ya llevo algo de tiempo revolviendo este tipo de pan. Entonces, con el simple tacto o la consistencia que agarra la azúcar, la mantequilla y la leche al estar ya mezclado, puedo más o menos tener la idea de si la cantidad de leche que le eche está bien o le falta o le sobra. Y miren... Nos quedó como tiene que ser, miren. Pero no se preocupen por esto. Ya en la descripción del video, yo les voy a dejar ya la cantidad exacta que manejamos para preparar nuestros polvorones. Si vas a preparar, igual que yo, medio kilo de polvorones, trata de tener o de comprar un kilo de harina, por ejemplo. Y la mitad de ese kilo de harina es lo que vas a utilizar. Y el resto lo vas a utilizar para polvear tu mesa. En dado caso que te pases un poquito de suavidad, lo puedes utilizar para recomponer tu masa. Esta masa, siempre y cuando no sea leche lo que le falte, si te pasas un poquito, la puedes recomponer utilizando una poquita de harina. Agarras un puño de harina, se la echas y sigues mezclando. Y la puedes recomponer. Pero si en dado caso te queda dura y tú le echas más agua, lo que va a hacer es que la masa se te va a hacer corriosa. Y una vez que se te haga corriosa, se dificulta un poco más para trabajarla. No vas a tener la misma consistencia que tú estabas buscando. Aquí está ya mi masa. Volveo mi mesa. Y le doy esta forma. Lo que yo estoy buscando es un tamaño aproximado para calcular la cantidad de piezas que voy a sacar. Una vez que ya está así. Agarro uno de mis raspadores o espátulas, como ustedes las conozcan. Y pongo mi masa por acá. Aquí tengo mi charola, en la que voy a poner mis panes. Para hacer nuestros polvorones no necesitamos engrasar nuestra charola. Basta con que esté limpia y procedemos a cortarlas. Miren. Aquí tengo azúcar. Ya que mis polvorones los voy a preparar con azúcar. Entonces, lo que voy a hacer, más o menos, es agarrarlo de aproximadamente un centímetro de grosor. El diámetro que ustedes vayan a manejar ya dependerá del tamaño de los polvorones que quieran hacer. Yo, en este medio kilo de harina, lo que estoy tratando de hacer es sacar un aproximado de entre nueve y diez piezas. Entonces, como les dije, yo voy a calcular aproximadamente el grosor de un centímetro. Y corto, miren. Una vez que yo lo corto, queda de esta forma. Ahora, lo pongo en la azúcar. Lo levanto. Lo levanto. Y lo llevo a la charola. Y así con la siguiente, miren. Así. E incluso, puedo poner varios debido a que tengo suficiente espacio en el cucharón. Y esto es todo lo que vamos a ir haciendo. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Ahí tenemos, miren. Levantamos las demás. Así. Y como les dije, que estaba buscando sacar de nueve a diez piezas, miren. Y aquí está la otra pieza. Ahora, hemos sacado en total nueve piezas. Lo que nosotros queríamos sacar. Ahora, una vez ya hechos nuestros polvorones, lo único que nos queda es prender el horno para comenzar a hornearlos. Debido a que esta masa, como ustedes saben, es empastada. Es una masa que lleva royal. Y toda masa que lleva royal no necesita reposo. Toda masa que lleva royal se hace y se hornea. Es un pan rápido, un pan fácil de hacer. Además, ahorita solamente las estamos preparando sencillas. Pero si nosotros quisiéramos, podríamos prepararlas con sabor a naranja, agregándoles esencia de naranja. Y así tuviéramos una variedad de galletas con un sabor diferente. Y ya estamos aquí de regreso una vez más. Miren, aquí están nuestros polvorones. Ya tengo prendido mi horno y ya están en condiciones para poder empezar a hornearlos. ¿Se acuerdan de una cosa que yo les comenté cuando yo hice estos polvorones? Que este es un pan rápido que se hace y se coce. Miren, la verdad, yo hoy sí la dejé reposar de un ratote. Porque tenía otras cosas que hacer. Primero tuve que levantar todos mis panes para hacer una sola prendida del horno. Y así empezar a hornear mi pan. Pero para ustedes que solamente van a preparar en específico polvorones o una sola pieza de pan en este caso. Como lo estamos haciendo, no necesariamente tienen que esperar todo el tiempo que yo me esperé. Ustedes pueden meter su pan, hornearlo y verán que ricos y deliciosos les van a quedar. Como ustedes pueden ver, ya tengo unos panes adentro del horno. Pero también vamos enseguida a meter nuestros polvorones para que se empiecen a cocer. Y como en todas nuestras horneadas, vamos a tomar también nuestro tiempo para ver la cantidad de minutos que se va a tardar en cocerse nuestro pan. Bueno, aquí podemos ver ya nuestros panes. Miren, lleva un aproximado de 10 minutos y ya están de esta forma. En la parte de abajo ya se ve que tienen colorcito. Pero en la parte de arriba les falta un poco. Ahorita lo que vamos a hacer simplemente es voltear nuestra charola para que se cozan uniformemente. Miren, la sacamos tantito, la giramos y la volvemos a colocar en su lugar. Ustedes podrán notar que algunas de las piezas ya se ven doraditas, miren. ¿Vale? En un ratito más regresamos. Este pan ya no tarda más en salir. Ya estamos aquí frente a nuestro horno y procederemos a sacar nuestros polvorones. Miren, así de doraditos quedaron. Miren y como reventaron, están cuarteaditos, bien bonitos, hermosos se ven. Miren, y solamente se ha tardado en el horno 14 minutos. Ya estamos de regreso aquí para enseñarles cómo quedaron nuestros polvorones. Miren. Y también cómo se ven por dentro, miren. Se ven bien porositos, se ven bien ricos. Como se pudieron dar cuenta que a pesar de que los dejé reposar mucho tiempo, este pan salió muy bien. Bueno, familia de panaderos y aprendices, una disculpa es que en estos días me he estado tardando un poco en hacer mis videos. He tenido un poco de trabajo porque no solamente me dedico a lo que es la panadería. De todas maneras, aquí estamos con las pilas bien puestas para seguir trayendo más recetas y seguir aprendiendo a preparar estos ricos y deliciosos panes. Al igual que otros más que vienen más adelante. También tengo peticiones de suscriptores que me han hecho y a mí no se me olvida. Ya lo tengo presente, nada más que luego como que llevan un poquito más de tiempo y no me he dado a la tarea de realizarlos. Pero posteriormente vamos a estar atendiendo ya esas peticiones. Mientras tanto, solo quiero agradecerles por su gran apoyo que me han dado, por la confianza que me han tenido y por la paciencia más que nada de estar esperando hasta que yo pueda subir un video. Gracias de veras familia panadera, gracias por todo y como siempre les digo en mis videos, si les parece interesante el trabajo que yo hago, regálame un me gusta. Si te gusta la forma y modo en que yo te explico, en que yo te enseño a preparar estos panes, comparte este video. Y si todavía no te has suscrito a este canal, pero te gusta la panadería y te gustaría aprender, aquí vamos a estar trayendo más recetas. Y para que no te pierdas de nuevas recetas, nuevas formas de preparar estos ricos panes, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando haya un nuevo video. Sin más por el momento, me despido de ustedes, deseándoles un lindo y hermoso fin de semana. Hasta el próximo video.